Buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, estamos en línea directa con un sinfín de puntos no sólo de España sino también de Europa. ¡Gracias! Venga, Lucas, cuéntame qué preguntas quieres hacerle a Esperanza. Vamos a comenzar con una pedazo de pregunta que te va a enterar tú lo que van en los peines. Tú me han dicho que tienes una carrera más larga que los panties de las tortugas ninja y me han dicho que tienes más obras que las construcciones y contratas. ¿Te da cuenta? Mira, 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 mira. Mírame, mírame bien a la cara. Y dime, mírame, mírame en todo mi cuerpo. Y dime, mírame, quiero que hoy me digas toda la verdad. Cuéntame, dicen que tú estás enamorado. Cuéntame, pero que este amor es un pecado. Cuéntame, abre bien las balas, lázate a volar. Deja, déjame fingir. Soy un pecado. Soy un pecado. Soy un pecado. Y tu vida está escondido y solo habla con tu almohada. Y tu vida está escondido y solo habla con tu alma. Y tu vida está escondido y solo habla con tu alma. No puedes vivir, lleno de sospechas sin parar de fingir, tan fuera de ti Veneno pa' tu piel, veneno pa' tu piel Yo vivo la madrugada, soy lo que sozó en la cama Y tú vives escondido y no hablas con tu almohada Veneno pa' tu piel, veneno pa' tu piel Soy la magia pollera, que te clava en tu mirada Soy la tentación prohibida, que te va quemando el alma Mira a mí, mira a mí lo que es, cuando estás chocando Muchos aplausos para ellas y nos vamos, mañana volvemos, gracias Aplausos Muy buenas noches